Bueno, bueno, no sé si me puedan confirmar si me pueden estar escuchando, por favor. Perfecto, vamos a esperar un momentito más en lo que los demás compañeros nos confirmen que me pueden escuchar y ver. Gracias. 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 Y vamos a dar inicio a este webinar. Ok. Mi nombre es Guillermo Magos. Estoy... En esta ocasión vamos a hablar sobre Honeywell Performance y Honeywell Max Pro. que son nuestras soluciones de video para todas las aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué es Honeywell? ¿Qué es Honeywell? ¿Qué es Honeywell? Bueno, Honeywell es una empresa líder en la tecnología y la fabricación que le proporciona a todos sus clientes de todo el mundo productos y servicios de aeroespacial, tecnología de control de edificios, la parte de automotriz, seguridad, la parte de químicos, fábricas, plásticos, metales eléctricos, en fin, un montón de productos, ¿verdad? Que podemos encontrar por parte de Honeywell. Ok. Pero en la parte de seguridad en Honeywell, que es la parte que nos corresponde, podemos encontrar la parte de video, control de acceso, intrusión e incendio. El día de hoy vamos a hacer una mención de la parte de video, que se divide en dos... Tiene dos partes, ¿verdad? Son dos partes principales. La Performance, que es la Performance IP y la serie Max Pro en sus versiones de NBRs y BMSs. ¿Sí? La primera es la serie Performance. La Performance, esta nos incluye lo que viene siendo NBRs y cámaras. Aquí vamos a empezar por la parte de NBRs. En los NBRs podemos encontrar de 4, 8 y 16 canales. Los NBRs pueden tener soporte para cámaras de 2, 3 y hasta 5 megapíxeles. Soporta discos duros de hasta 6 teras. En la mayoría son 2 discos duros de 6 teras. Son equipos que soportan lo que es el POE o son... Ya traen el POE incluido. ¿Qué significa esto? Que nosotros solamente llegamos, conectamos nuestras cámaras. El POE les manda la alimentación, enciende la cámara y la cámara ya se comunica con el NBR y eso nos hace la parte de... Nos proporciona lo que es ya la alimentación y se comunica ya la cámara perfectamente sin ningún problema. Y ya se conecta y vamos a poder ver imagen. Que esto se llama Plug and Play. Así que también soporta la parte de OnBeef. En la cual nosotros podemos agregar cámaras de terceros. Y tener imagen de estas. Nos soporta la configuración por la parte de web. Configuración y actualización de los firmware. Soporta lo que es el P2P y nombre de dominio. Que son propietarios de la misma marca. Y el nombre de dominio que... Bueno... El dominio que nos maneja Honeywell es el dominio de... GenNBR-mediodns.com Así como maneja el DIN DNS, entre otros. Pues nos hace la parte de la reproducción de grabación. Las aplicaciones móviles. Que también están disponibles para Android y para iPhone. Que viene siendo la plataforma de IOS. En general es lo que nos incluyen los NBRs. Como podemos ver el NBR de la marca de Honeywell. Nos proporciona lo mismo o más. Que cualquier otra marca que nosotros estemos manejando. Sí, son muy similares. Manejamos la parte de las cámaras. ¿Qué es lo que podemos hacer con la parte de las cámaras? Pues igual, tenemos cámaras de 1 y 3 megapíxeles. Entre otras, ¿verdad? Que podemos estar viendo. Tenemos tanto cámaras tipo Domo. Como cámaras tipo Bullet. Las cámaras tienen lente verifocal. O un lente fijo. Dependiendo del modelo que seleccionemos. Son cámaras con protocolo de ONVIF. Lo que nos va a ayudar a poder integrar las cámaras con un NBR de terceros. Las cámaras se pueden alimentar por la parte de POE. O bien, si nosotros queremos alimentarla con una fuente individual de 12 volts en corriente directa. Hay cámaras que soportan una memoria SD. Que depende del modelo A que nosotros seleccionemos. Pueden grabar internamente las cámaras. Para así no tener, en caso de que alguno de nuestros clientes diga. Sabes que yo no quiero tener NBR o no me interesa por el momento el NBR. Solo quiero una cámara que me esté grabando un tiempo, un poco tiempo, ¿verdad? Uno o dos días. Pero que tenga yo la grabación ahí. Entonces nosotros podemos ofrecer este producto con la memoria micro SD. Y ya le puedes poner hasta 128 GB. Dependiendo de los modelos también. Hay que verificar bien el estándar. Trae los leds IRs. Y trae también el protocolo H64. También están... Estas son disponibles tanto para interior como para exterior. El exterior trae la del protocolo IP66. Entonces nada más hay que verificar bien nuestros modelos. Para saber cuáles son los modelos que nosotros tenemos aquí en Syscon. Que son los que los puedes encontrar. Vamos a... Vamos a salirnos aquí tantito y vamos a ir a la página web. ¿Sí? Para ingresar es www.syscon.mx Nos vamos a ir a la parte de videovigilancia. Nos vamos a ir a la parte IP. Que viene estando aquí atrás. Y seleccionamos los NBR. Vamos a ver primero la parte de los NBRs. Aquí en la parte de los NBRs. Nada más que nos cargue la página. Vamos a ir a la parte de Honeywell. Y aquí podemos encontrar... El grabador que manejamos. Sí, en caso dado que tú en la página directamente de Honeywell. Veas un grabador y digas... Ah, ¿sabes qué? Este me interesa. Se puede manejar bajo pedido. No hay ningún problema. Si nos vamos ahora a la parte de IP. Y seleccionamos una cámara bullet. Igual de la marca de Honeywell. Podemos ver los productos que tenemos. En caso de que tengas... Ah, es de 4 megapíxeles. Quiero saber qué es lo que tiene esta cámara. Aquí en la parte de abajo podemos encontrar... Las características de video. Las funcionalidades que tiene. Si tiene audio. O las interfaces que podemos tener con la cámara. Características físicas y eléctricas. Cuánta temperatura nos soporta. Mínima. La máxima. Igual la alimentación que puede tener. La categoría que nos maneja de protección. Es IP66 y K10. Todo esto depende de cada modelo que nosotros seleccionemos. Entonces aquí en la página podemos encontrar... Todo lo que necesitemos saber. Igual les repito. En caso dado de que nosotros tengamos... Una solución que requiera otra cámara. Y nosotros ya la vimos en la página web. Vamos a poderla... Solicitar. Vemos con el agente de venta. Se hace un pedido especial. Y se manda a traer el producto que tú necesites. Continuemos con la presentación. Bueno, aquí vimos la parte de las cámaras. Ahorita les mencioné que teníamos aplicación móvil. La aplicación móvil es la Home View Touch. ¿Qué nos permite hacer la aplicación móvil? La aplicación móvil nos permite... Tener un monitoreo remoto... En tiempo real... De las cámaras... O de los NBRs que nosotros tengamos. Este... También nos va a permitir la reproducción remota. En caso dado de que haya un evento. O tengas una duda sobre algo que pasó. O quieras ver... Lo que un día anterior sucedió. Puedes conectarte mediante tu aplicación. Vas a la reproducción. Buscas la fecha. La hora. Y haces la reproducción. Igual... En caso dado de que tengas algún problema. O que hayas visto algo raro. Puedes tomar una imagen. Se guarda en tu celular. Puedes tomar una pequeña fracción de video. Para evidencias. Esta aplicación. Igual la podemos ver por lo... Lo que son nuestros celulares. Que viene siendo el... Android. O iPhone. Que es de la parte de iOS. Podemos tener nuestros equipos. Que están dados de alta por lo que es el P2P. Algo muy interesante. De verdad que les quiero hacer mención. De la parte del P2P. Es que nuestros grabadores de Honeywell. Son muy, muy, muy fáciles de utilizar. Porque en la parte de P2P. Si nosotros queremos agregar nuestro equipo. Simplemente nos vamos a ir a la configuración de red. Seleccionamos nuestro equipo que esté en DHCP. Seleccionamos la parte donde nos dice P2P. La habilitamos. Nos va a proporcionar un código QR. Tu con tu aplicación escaneas el código QR. Y listo. Ya tienes acceso directo a tu equipo. Sin ningún problema. No tienes que hacer nada más. Se conecta automático. Y ya te empieza a transmitir el equipo. Es una parte muy interesante que Honeywell nos está ofreciendo. También manejamos lo que es el software cliente. ¿Para qué nos va a ayudar el software cliente? Si lo puedes utilizar para encontrar algún equipo dentro de tu red. Una vez que lo hayas encontrado. Ya sea que lo quieras agregar al software. Para hacer la configuración remota. O hacer la configuración tanto de nuestras cámaras como de nuestros grabadores. Nos va a permitir ver en vivo. Así como la reproducción también. Si se fijan es un software muy similar. A lo que hemos manejado con otras marcas también. Nos permite manejar cuatro pantallas. Lo que nos va a dar una mejor vista. En caso de que tú tengas un servidor que tenga cuatro salidas de video. ¿Verdad? Tener cuatro pantallas abiertas. Y en cada una tener cierta cantidad de cámaras que tú quieras tener. La capacidad máxima que nos va a dejar utilizar el. Lo que es nuestro software. Va a ser una capacidad de 64 cámaras como máximo. En caso eso es en vista nada más. Si en caso dado de que tú tengas una. No sé. 80 cámaras. Puedes estar haciendo la rotación de esas cámaras. Porque nada más nos va a permitir 64 cámaras como máximo. Otra ventaja que nos maneja el software. Es de que podemos tener. Una visualización de los mapas. En caso de que tú tengas una empresa. O un pequeño local. Que tengas una empresa o un pequeño local. O un mapa en tu casa. Digamos que lo instalamos en una residencia. La residencia te dan. Los. Lo que viene siendo los mapas. De la. De la construcción. Tú puedes sembrar lo que son las cámaras. Y una vez que siembres las cámaras. Tú ya. Nada más ves el mapa. Y tu monitorista. Lo único que tiene que hacer. Es seleccionar la cámara. Digamos. Del jardín derecho. Del jardín izquierdo. De. La sala principal. De la cocina. O dependiendo. Tú lo vas haciendo. Ya sea el monitorista. O la persona que nos. Que tenga la. Que tenga lo que es. El control del software. Bueno. No sé si. Ah sí. Si les mencioné la parte. Que podemos. Modificar los equipos remotamente. Para la configuración. Más. Que sea más sencilla. Ok. Algo muy importante. Que nos hace la serie. Eh. Performance. Es de que va a poder ser. Compatible. Con el. Pro. Cloud. Que es el. Max. Pro. Cloud. Es una. Es una. Es la plataforma. Para grabación. En la nube. Esto lo está. Ya lo está. Empezando a integrar. Honeywell. Pero va a estar disponible. En un futuro. Verdad. Por el momento. No lo podemos estar manejando. Pero vamos a. Vamos a tener la. La opción. De poder. Almacenar en la nube. Nuestros. Grabadores. O nuestras. Cámaras. Dependiendo. Aquí me están haciendo. Una pregunta. Ok. Ahorita vamos a resolver. Las preguntas. Que me. Que me. Están aquí haciendo. Para poderle. Dar seguimiento. Aquí este. Al webinar. Bueno. Por el momento. Bueno. Ahorita. Resolvemos. La parte. Las dudas. Que es el. Que es el. Max. Pro. Bueno. Es una plataforma. Que nos va. Es una. Plataforma. Bastante. Flexible. Que es. Mediante. Software. Y. Hardware. Esto. Se hacen. Con equipos. Eh. Son. Equipos. Basados. En windows. Si. El. Pro. No solo es una. No es solo un producto. Sino. Es una. Plataforma. En la cual. Todos estamos. Todo. Está incluido. A qué me refiero. Con esto. A que tú. En tu. Ahorita. Vamos a. Integrar. Juntar. Nuestros. Trabadores. Juntar. Todos. Nuestros. Equipos. Y. Tenerlos. En una manera. muerta. Si. Lataforma. de Max. Pro. Incluye. un. Un poderoso. Y dinámico. Sistema. De. Administración. De video. Que. Es el. VMS. Eh. Que les estoy. Mencionando. Este. Es una línea. Completa de. Grabadores. Nvrs. En cierta. Forma. incluyendo modelos híbridos y soluciones en software, video de vigilancia como servicios en la nube que es lo que les mencionaba que próximamente vamos a tener servicio en la nube las características claves de la familia Max Pro si es un software abierto, soporta los estándares de PSIA así como la de OnBeef si les recuerdo que algo muy importante en la parte de OnBeef es que OnBeef nos permite tener cierta compatibilidad con marcas terceras ¿a qué me refiero? si nosotros queremos agregar una cámara de la marca X marca que ustedes quieran manejar con que la cámara tenga el protocolo de OnBeef y nuestro software va a manejar el protocolo de OnBeef va a haber una cierta comunicación cabe recalcar que no porque sea OnBeef va a ser 100% compatible con los equipos si hay versiones de OnBeef más antiguas que tal vez nuestro producto no va a ser compatible o viceversa ¿verdad? plataformas de OnBeef muy nuevas que no va a ser compatible si hay cierto nivel de compatibilidad que nosotros podemos llegar a obtener si quieren saber qué compatibilidad tiene un equipo con nuestra marca de Honeywell podemos entrar a la parte de Honeywell y verificar la lista de compatibilidades que nosotros que puedes tener bueno continuemos tiene compatibilidad con el RTSP que está prácticamente todos los equipos en todas las marcas lo manejan ¿verdad? la transmisión por RTSP tiene la aplicación móvil para Max Pro NBR está disponible para iPad, para iPhone, Apple Touch y para Android también podemos manejar la aplicación móvil para Max Pro Cloud que es la que va a ser en un tiempo va a estar disponible igualmente para iPhone, Apple Touch y para Android si, esta va a estar disponible en un futuro flexible bueno, este software es bastante flexible ¿verdad? podemos es tan flexible que la plataforma que quiso utilizar para un NBR para una cámara y para el software prácticamente son los mismos ¿a qué me refiero con esto? a que si tú entras al grabador y luego entras a la cámara y entras al software vas a ver la interfaz es muy, muy, muy similar la interfaz es similar nos permite esto nos permite que no tengas que estar aprendiendo o estar adivinando en donde se puede encontrar cierta parte si tú conoces la interfaz del NBR cuando abras nuestro software vas a poder ver la misma interfaz o los caracteres muy, muy similares ¿verdad? la forma en la que se encuentra todo situado eso es algo muy, muy interesante ¿verdad? ya que pues nos 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 familiarizamos con el software y cualquier producto que lleguemos a agarrar pues va a ser muy sencillo utilizarlo tenemos la opción de hardware y software ¿qué se refiere con esto? a que si tú tienes un servidor en caso de que lo tengas con tu cliente tienes un servidor y ese servidor pues es el que quiere usar tu cliente ¿no? porque ya tiene un tiempo con él y no quiere hacer una compra de un nuevo solamente se instala el software y se empieza a agregar lo que es nuestras cámaras o nuestros NBRs hardware ¿a qué me refiero con la parte de hardware? a que nosotros manejamos unos NBRs basados en Windows estos NBRs que están basados en Windows traen ya traen el software de Honeywell ya incluido y simplemente vamos a agregarlo se ejecuta y empieza a funcionar tiene facilidad de uso te digo la interfaz es bastante amigable tiene las soluciones híbridas ¿a qué me refiero con esto? a que maneja una parte de grabadores que son no sé 32 cámaras de las 32 cámaras podemos manejar la parte son 32 cámaras IP o bien podemos manejar 16 cámaras IP y 16 cámaras analógicas eso es algo interesante que nos presenta Honeywell este es un sistema escalable ¿verdad? tiene varios niveles para esto es para las soluciones empresariales esto es importante cuando nosotros estamos trabajando con un no sé un banco o estamos trabajando con un hospital con una clínica una escuela colegio ¿verdad? lo que nosotros vamos a poner digamos iniciamos con primaria es un decir iniciamos con toda la área de primaria y dices no sabes que si me gustó ok vamos a escalar vamos a hacerlo más grande vamos a cambiar ahora a secundaria ¿sí? se puede escalar el sistema para que sea para que todo sea en la misma plataforma manejamos ahora la secundaria prepa o bachillerato ¿sí? entonces nos permite esa facilidad de hacer una escala escalar a escalar nuestras soluciones y poder integrar en cierta forma también ahorita vamos a esa parte vamos a ver el mercado ¿verdad? que nosotros podemos tener con esta con estas soluciones y con Honeywell pues es bastante amplio podemos verlo en aeropuertos como les comentaba hace un momento sector bancario campos universitarios oficinas comerciales en lo que viene siendo restaurantes en la industria laboratorios instalaciones militares en el sector residencial en pequeños o grandes negocios en los puertos marítimos en los aeropuertos ya lo había mencionado en los aeropuertos entonces vemos que tenemos una gran gama de posibilidades en donde nosotros podemos instalar un sistema de Honeywell si una gran gama desde algo muy pequeño que es una casa un pequeño negocio hasta un aeropuerto una estación de los puertos una estación de ferrocarril casinos entre otras miles de opciones que podemos llegar a tener la plataforma de Maxpro bueno este es un pequeño diagrama de cómo se puede llegar a integrar todo lo que es nuestro sistema los NVRs las cámaras el software los NVRs que se pueden llegar a manejar en el ramo aquí vamos a ver los NVRs que manejamos con Maxpro la plataforma de Maxpro con los NVRs nos permite tener soluciones de hardware para sistemas IP como les mencionaba puede ser desde 8 canales hasta los 64 canales como máximo que podemos tener y tenemos varias versiones la XE que es la Express la SE que es la Standard y la PE que es la Professional si estas estas tres soluciones las podemos según la necesidad que nosotros tengamos digamos si empezamos con la Express la versión más sencilla en cierto momento si tú quieres escalarlo a la versión Professional no hay ningún problema así nada más es la cuestión de escalar los equipos las soluciones de hardware lo que les comentaba que es análogo AP las cuales van desde 16 canales hasta 64 canales en sus en sus tres diferenciadas versiones que son la XE SE y la PE en caso de que nosotros ya tengamos nuestra propia infraestructura se tiene la solución de un software que es lo que les comentaba ahorita si nosotros tenemos ya una PC capaz de poder tener un sistema de monitoreo ahí nada más se pone el software con sus licencias máximo 64 canales si por por lo que es nuestro sistema 64 canales como máximo si aquí podemos nosotros observar que que es abierto a ONVIF que es a PCIA RTSP a Honeywell Axis 360 soporta cámaras 360 y algo que quiero mencionarles también que lo que es los NVR de la serie Max Pro son basados en Windows si eso es muy importante nada más lo quiero recargar aquí tenemos alguno de los NVR que manejamos si aquí podemos ver pues en esta tabla se muestra la cantidad de canales que pueden llegar a tener cada uno aquí al final mostramos lo que es el software nada más y tenemos las diferentes gamas de equipos nos dice 16 canales hasta 16 a 32 o hasta 64 según lo que nosotros querramos utilizar y aquí nos menciona también lo que nos puede llegar a soportar los cuadros por segundo en la parte general el storage que podemos llegar a tener de 1 a 12 teras de 1 a 24 si la parte de almacenaje es bastante amplia características claves de los NVR de Max Pro pues ya se los había mencionado ahorita verdad cumple con estándares rigurosos de 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 las regulaciones que podemos llegar a tener los almacenamientos de video almacenamiento de video por largo tiempo podemos tener ahorro en una cierta forma es como ahorro de tiempo para poder las conexiones verdad ya que cuando nosotros manejamos el NVR y cámaras de la misma marca la configuración entre ellas es más rápida y más sencilla no tenemos que andar buscando que agregar manualmente ciertas características y en otra cámara otras características no si cuando nosotros integramos trabaja todo de una de una sola forma utiliza algunas bueno se utiliza lo que viene siendo analíticos podemos llegar a utilizar analíticos sencillos hay analíticos sencillos cruces de línea intrusión en caso de que quieras que no sé no desee pasar por cierta zona detección de un movimiento en caso de que haya movimiento en esta zona te margen una alerta a tu software de monitoreo o te manda una alerta a tu celular maneja la parte de on beef maneja lo que viene siendo bueno nos puede llegar a soportar cámaras de 360 grados si esto va licenciado por canales verdad todo esto si aquí hay un punto muy importante que nos menciona que reduce el riesgo de través de identificación de problemas del sistema para evitar los saltos de grabaciones esto nos ayuda en la parte de que si estamos grabando o no continuo y en caso dado haya algún problema que no tengamos ese ese brinco si cada quien nos lo menciona como un brinco de que son las dos y a las dos cinco se salta cinco segundos pues en esos cinco segundos pudo haber sucedido algo se pudo haber iniciado un incendio se pudo haber robado o se pudo haber hecho una malora a cualquier parte maneja también la parte de bastantes lenguajes en caso de que nosotros maneja español inglés entre otros lenguajes que nosotros podamos llegar a tener según el cliente una parte también importante que quiero mencionar es que si nosotros tenemos el grabador nuestro nbr y lo vamos a hacer por la parte de onbif tiene una una opción muy muy especial que nos permite la opción nos permite identificar automáticamente qué tipo de cámara nosotros tenemos nosotros hemos hecho esta prueba para ver qué tan qué tan eficaces hemos probado cámaras de las que nosotros manejamos aquí en Cisco y las cámaras las ha reconocido rápido y sin ningún problema en el aspecto de que la reconoció pero batalla para agregarla porque no es compatible no sé la parte de la contraseña que es muy sencilla que necesita poner una contraseña más robusta o que la contraseña es muy robusta necesita algo más sencillo la verdad es bastante rápida y no tiene ningún problema en ese aspecto las características adicionales aquí mencionamos la solución de hardware con licenciado de fábrica es muy importante fábrica también aquí nos apoya en este aspecto en caso de que tú tengas algún proyecto especial busques una solución a la necesidad de tu cliente podemos tanto con nosotros como con fábrica se puede hacer una un análisis de la situación y darte la mejor solución pues aquí mencionamos las características ¿no? el tipo de ay una disculpa las conexiones simultáneas soporta hasta mil veinticuatro usuarios eso es importante ahí sí quiero recargar algo ¿verdad? no porque nos soporte los mil veinticuatro usuarios significa que puedan estar todos conectados si es posible no digo que no si es posible pero es importante tener una red que tenga la capacidad de soportar esta parte sí eso es eso es indispensable en todas en todos los equipos en todas las marcas esta parte de los mil veinticuatro usuarios pues nos referimos a digamos si es una empresa grande estamos hablando no sé de Ford es un decir manejamos fábricas en toda la república manejamos fábricas en todo nuestro globo terráqueo y no sé tal vez el gerente general de Ford dice no sabes que quiero quiero ver las plantas que está en Chihuahua quiero ver la planta que tenemos ahora en Estados Unidos quiero ver la planta que tengamos en no sé en Francia es un decir si entonces la persona puede tener varios accesos igual si está una persona en otra parte de de la república puede ingresar a cualquier otro sitio que tenga acceso el instalador del software cliente remoto para estancias de trabajo esta requiere un hardware mínimo requerido es decir si nosotros tenemos una empresa y queremos darle el acceso a nuestro monitorista que está en la caseta para que vea las cámaras perimetrales cuando haga sus rondines tenga el acceso a esas áreas también mediante las cámaras le podemos poner la estación de trabajo una pequeña estación de trabajo obviamente debería tener unas características mínimas para que pueda funcionar igual soporta hasta 16 paneles de video en vivo por monitoreo incluye instalación de software max pro view soporta configuración de joystick el joystick que manejamos de 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 un igual h j k 7000 a través de tcp ip para las para el control de las cámaras ptz que es max pro bms el max pro bms como les comento es el software que nosotros podemos instalar en un servidor que nosotros ya tengamos o que querramos comprar aquí podemos nosotros aquí en cisco manejamos servidores que pueden también utilizarlos verdad o si el cliente tiene uno realmente utilizarlos simplemente cargarle el max pro y vamos a poder tener tanto video como bueno tanto monitoreo como grabación este es importante no es un grabador es un software nada más es un sistema de administración dividido que conecta simultáneamente grabadores tanto dbr como nbr así como las cámaras ip si también es importante tener eso en cuenta el bms se basa en la arquitectura cliente servidor para brindar una máxima flexibilidad que se refiere esto de cliente servidor que nosotros tenemos dos partes la parte del servidor que es donde se va a hacer el almacenamiento de nuestro de nuestros nbr es decir tenemos un grabador perdón tenemos varios cámaras si todas reciben a un servidor el servidor dice ok voy a administrar esto voy a grabar un servidor es para puro almacenamiento grabar guardar en sus discos duros y tenemos la parte del cliente que es la parte del cliente nos va a pedir nos va a facilitar buscar una grabación nos va a facilitar ver en vivo una cámara o buscar en un mapa buscar la cámara o el sitio en donde se está llevando un evento si el software se instala de manera convencional es como un software no sé el software que ustedes hayan querido instalar en su computadora así como llegan se instala el disco se ejecuta empieza a descargarse la información una vez que ya se haya descargado pues ya empezamos a ejecutar se cargan los plugins para la reproducción de video la grabación y ya es un software digamos en 15-20 minutos ya tenemos el software instalado y trabajando lo que es el software el Max Pro pues ya se los había mencionado aquí lo menciona la última opción que podemos verlo de vamos ingresar a la configuración de nuestros equipos si estamos digamos tenemos aquí el equipo en la central está en México DF y tiene un equipo acá en Chihuahua entonces mediante la interfaz ingresa remotamente al equipo hace modificaciones agrega cámaras quita cámaras resuelve algún problema que se haya hecho y adelante que nos permite integrar Max Pro BMS nos permite integrar los DVRs NVRs o NVRs híbridos control de acceso nos permite los analíticos y nos permite también la parte de los switches analógicos si esta es una arquitectura final de un Max Pro BMS si podemos ver que acá al lado inferior izquierda de derecho perdón tenemos una serie de servidores de donde se almacenan cámaras tenemos cámaras analógicas tenemos cámaras IP tenemos cámaras PTZ bala domo todas las cámaras que nosotros podamos tener del lado izquierdo inferior tenemos también otros NVRs otros softwares incluidos estaciones de trabajo si tenemos encoders IP tenemos encoders bueno el codificador y decodificador tenemos el control de acceso de alguna planta una alarma si podemos llegar a integrarlo y todo se conecta mediante una red es muy importante tener una red pues robusta para tener una una arquitectura similar a esta si tenemos lo que son los servidores Max Pro BMS acá están en la parte superior derecha si donde vamos a tener cierta cantidad de teras de almacenamiento si esa es la arquitectura podemos tener una un video wall también nos va a permitir que es una serie de es una el video wall es un sistema que unifica varias pantallas para tener una sola pantalla en si bueno hasta esta parte de aquí tenemos alguna duda esta es la única parte ahora si vamos a tener no se si tengan sus dudas si tengan alguna duda con lo que hemos visto algo algunas dudas sobre cámaras NBR software software la parte de los costos del software esa parte nosotros la podemos investigar con nuestros agentes de ventas ellos tienen el listado de los precios en caso de que se interesen por algún grabador un NBR DBR una cámara o el software en si si algún NBR robusto o sencillo no Gracias. Ok, aquí me mencionaron en dónde puedo encontrar la tabla de descripción de IP66 e ICA10. Eso podemos encontrarlo directamente en nuestra página. Si tú entras a syscom.mx y tecleas el modelo que estás buscando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entramos aquí a la página de syscom. Aquí nosotros podemos tener lo que es nuestro, aquí nos menciona si es IP66 o ICA10. O no sé si te refieres a qué, cómo sé cuál es, qué equipo o a qué se refiere la norma ICA10 o IP66. Si te refieres a esta parte, es muy importante recalcar que esto lo podemos buscar en Google. Le pones protocolo de IP66 o ICA10, que es antivandálico o es de cualquier otra manera. Gracias. Ok, ¿alguna aplicación que nos ayude a realizar el diseño? No, no manejamos una plataforma que nos apoye en hacer el diseño. Si tienes algún requerimiento especial para hacer un diseño, para la solución que tú tienes, te puedes comunicar con nosotros a la ingeniería y nosotros te podamos apoyar. Hay unos software que se manejan en línea para soluciones, ¿verdad? Ahora tú puedes poner un mapa o puedes poner ciertos equipos y te va haciendo el diseño automático de la red que vas a necesitar. Pero eso ya es un software que ya tú puedes utilizar de, bueno, lo buscas externo aquí a nosotros. Ok, las herramientas para calcular el ancho de banda y el almacenamiento. Para la parte de Honeywell no tenemos esa parte directamente. Está como orientando con fábrica para ver si podemos estarlo manejando. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer el diseño. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Después se pueden comunicar al área de ingeniería, pueden preguntar por mí, Guillermo Magos, su servidor, o por el ingeniero Alejandro Navarrete, cualquiera de los dos les podemos apoyar con mucho gusto. Cualquier duda que lleguen a tener, tanto de Honeywell como de cualquier otra marca que estén interesados en la parte de Syscom, en el área de seguridad, en videovigilancia. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Por mi parte sería todo. Igual les reitero, mi nombre es Guillermo Magos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna otra duda, en algún momento que gusten, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les vamos a apoyar. Muchas gracias por asistir, que tengan un excelente día. Buen miércoles. Gracias. 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 Gracias.